Bien, muchas gracias Carina, se están desarrollando las operaciones, está muy atrasada la negociación en esta segunda jornada operativa de la semana, usted lo puede observar por Chacra Televisión para todo el país sobre 6.323 animales anotados, hasta el momento novillitos medianos que van hasta los 390 kilos se están pagando entre 1.850 y 1.950 pesos con topes de 1.980, 2.000, 2.100 y 2.130 excepcionales y por pesados hasta 430 kilos entre 1.750 y 1.900 con topes de 1.910 y 1.920 hay vaca de consumo a 1.200 y a 1.300 y conserva fundida con papel exacto a China, 800, 820, 830 reitero, muy atrasada la operatoria, 6.323 vacunos, participación fuerte otra vez de la categoría vaca poco consumo especial liviano, inclusive ya en novillitos se está superando el máximo absoluto del día ayer que fue de 2.100 y 2.130 y por supuesto habrá que esperar que las restantes casas consignatarias arranquen con la venta, reitero que está atrasada y que hay muy poco consumo chico especial poco novillo grande y mucha vaca presente en esta segunda jornada de negocios en este mercado agro ganadero de Cañera les recuerdo que el mercado va a operar en el día de mañana y el viernes y que el próximo lunes habrá operaciones teniendo en cuenta que jueves y viernes de la semana próxima es feriado es decir que las puertas el domingo por una decisión muy atinada del mercado van a abrir a las 15 del domingo próximo para recibir los animales que serán vendidos el próximo día lunes expectativas, me solidarizo con la gente de tantas zonas de la provincia de Buenos Aires La Pampa y Córdoba que han sufrido este temporal de viento, lluvia, tormenta eléctrica ha volteado muchísimas plantas de maíz, realmente la situación es muy complicada, dramática y en algunos casos ya excedida de agua que traen como veníamos comentando exceso de agua, exceso de humedad, problemas por enfermedades fúngicas nos reencontramos pronto en instantes para más información de esta operatoria segunda de la semana del mercado agro ganadero de Cañeras ustedes en estudio, muchas gracias